familia bellísima de valor a radio les saludo con todo el cariño del mundo feliz porque ya estamos a punto de iniciar esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón ya está conmigo el padre Nibardo Quesada ¿Qué tal padre? Muy buenos días ¿Cómo están todos ustedes? Un abrazo un saludo y estamos preparados. Y yo sé que usted está cada vez más padre y me alegra muchísimo estamos de regreso de esta jornada de bendición que fue nuestro retiro del trece al quince de noviembre la verdad padre es que tuvimos unos testimonios bellísimos hombres y mujeres que se decidieron a empezar su vida de cara a Dios tomando la mano de Dios aumentando su fe y pues nos sentimos muy felices y muy agradecidos con usted que cerramos con este banquete eucarístico fantástico que fue la misa y le agradecemos infinitamente gracias de corazón muchos muchos están muy contentos padre. Gracias. Vamos a iniciar hoy tenemos un programa precioso hay hay un juez hay un juez un solo jueces es Jesucristo nos enseñan las sagradas escrituras a nosotros no juzgues y no serás juzgado con la vara que mida serás medido Jesús nos pide ser prudentes que que no estemos viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio ¿No? Y estamos durante estos días han salido programas que nos llevan mucho a la auto reflexión a mirarnos y a y a tratar de estar bien de cara a Dios. Pues hoy tenemos con el padre Nibardo la reflexión del evangelio del próximo domingo y vamos a celebrar una gran fiesta la fiesta de Cristo Rey con la cual se cierra el calendario litúrgico. Entraremos a un periodo fantástico bellísimo muy sensible que es el Adviento. Bueno de esto y más platicaremos hoy con el padre Nibardo Quesada y yo les pido que hagamos el programa juntos me me encanta que participe así es que déjenme su mensaje pueden hacerlo por Facebook como por este medio y pueden hacerlo también a través de WhatsApp. Déjale tu mensaje a Rebe al número más cincuenta y dos tres tres uno cinco seis tres cinco siete cuatro cuatro. Voy a repetir tu número estoy feliz porque en el retiro nos acompañó una pareja de Alaska padre. Estaba todo el continente aquí y me dio mucho gusto saber que desde Alaska se conectaban. Saludo a esta pareja preciosa de Alaska y pueden marcar dejar recado escrito o hablado al más cincuenta y dos tres tres uno cinco seis tres cinco siete cuatro cuatro. Este es el número a tus órdenes. Déjanos tu mensaje y claro yo te invito a que como familia cristiana católica hoy escucharás la reflexión del padre Nibardo y luego coméntala en casa coméntalo en la familia con los hijos durante la comida. Hay que hablar de lo más maravilloso que tenemos que es la capacidad de darnos cuenta que hay un Dios que ese Dios se reveló y que nos habla de la vida eterna y prepararnos para la vida eterna. Este mundo está lleno de mal, es cierto, a veces nos nos desesperamos un poquito, la desesperación no viene de Dios, lo importante es que sapamos que el mal se ahoga en abundancia de bien y bueno de eso y más platicaremos hoy, así es que bienvenidos, ya saben cómo participar y damos inicio a nuestra reflexión. Adelante Pacha. Muy bien, pues nos hemos venido preparando para esta fiesta de Cristo Rey, como ya dijimos en las ediciones pasadas. El Evangelio nos preparó con diversos textos sobre el último día, el juicio final, y muchas veces en la predicación, por querer equilibrar la balanza de lo que se hacía antes del concilio Vaticano II, que se insistía en la muerte, en el demonio, en el infierno, en el último día, en el juez, etcétera, 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 como suele suceder la ley del péndulo que gira de derecha a izquierda. Entonces, antes se hablaba mucho de la muerte del infierno, del juicio, etcétera, etcétera, el problema es que ahora no se habla nada. Ustedes poquísimas veces escucharán en un sermón dominical, es que hay el último día, y Cristo viene como juez, y nos va a juzgar el juicio final. Pues fíjense que casi no se oye eso. Les cuento, antes de entrar a la lectura del Evangelio, una experiencia que tuve, estaba predicando ejercicios espirituales a sacerdotes, y había un sacerdote ahí que no participaba, pero venía a escuchar, un sacerdote anciano, que era un poco como capellán ahí de un convento de mojitas. Entonces, yo dije, pues este me está controlando, y eran sacerdotes, ¿de acuerdo? Entonces, ya, yo lo abordé y le dije, padre, veo que usted viene a escuchar algunas pláticas. La verdad es que me da mucho gusto, y me da gusto porque usted me puede dar ideas, es decir, yo estoy empezando, usted ya tiene una larga carrera en esto, y si tiene alguna, algo que decirme, yo se lo agradezco de corazón, no tenga ningún problema de decírmelo. Y entonces me dice, mira, tengo dos cosas que decirte. Primera, dije, pues bueno, qué bueno, ya tiene algo que decirme, y yo me da mucho gusto que me lo diga, ¿no? Y la primera, ¿cuál fue? Dijo, mira, hace 12 años que vivo aquí en esta casa, haciendo capellán de estas religiosas, y de todos los ejercicios que ha habido, ejercicios espirituales para sacerdotes, nadie les había hablado del último día, del juicio final. Parecía que hablar a los sacerdotes del juicio final sobraba, y dice, ¿acaso no se van a morir y acaso no van a pasar por un juicio final? Así es que, bien, bien, adelante, bien, el juicio final. Bueno, segunda cosa me dijo, ya estaba un poco anciano, te voy a pedir una cosa, dice, dime, dígame, dígame. Dijo, no bajes tanto la voz porque estoy sordo, y no te oigo. Digo, hombre, todo fuera como eso, muy fácil. Bien, pues el evangelio del próximo domingo es sobre el juicio final, vamos a detenernos un poquito sobre ello. Está tomado de Mateo 25, 31, 46, es la sucesión de los tres últimos domingos, y fíjate lo que dice, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, ir al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, señor, cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos, él les replicará, en verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es palabra del señor. Pues aquí tenemos mis queridos hermanos un evangelio que comienza siendo una descripción solemne, grande, nos pinta una visión entre dramática y celebrativa de poder. Es lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje espiritual cristiano católico, juicio final. Una escena donde se revela cuál es el fin de todas las cosas. La última sentencia, la última verdad sobre el hombre, sobre el mundo y sobre las cosas. Y nos muestra lo que queda de la vida cuando ya no queda nada. ¿Qué queda de la vida cuando ya no queda nada? El amor al prójimo. Pero ahí está ese Cristo que nos anticipa, que nos revela, que nos llama la atención, que nos dice, date cuenta, date cuenta. Yo, como ustedes saben, no soy párroco y por lo general, pues no tengo como ministerio la asistencia al enfermo, al moribundo, al del hospital, acompañar al agonizante. Pues en estos días, y mañana también es un día especial para mí, porque mi padre cumple nueve años de haber partido a la casa del padre. Bien, siempre que llegan estas fechas, pues uno, los recuerdos, sentimientos, afectos, etcétera. Muy bien, pero estos días me ha tocado acompañar a tres personas en su último momento. Su último momento. Y la verdad que me ha hecho reflexionar. Y he pensado, mira, estamos escuchando todos los días cuántos murieron por COVID-19, cuántos están en el hospital, ya vamos llegando a los 90 mil. Parece que es una carrera de relevos y parece que vamos, nos sentimos como diciendo, ah, pues ya llegamos a 90 mil en México. Ya vamos llegando a los 100 mil. Mira dónde estamos. ¿Y qué peso tiene eso en nuestros oídos? ¿Qué peso tiene? ¿Qué efecto tiene? Solo una crítica al gobierno porque no intervino a tiempo. Una crítica a todo mundo porque yo soy parte de ese todo mundo en que se nos está repitiendo continuamente, pues tienes que estar preparado porque tienes que usar el cubrebocas y tienes que lavarte las manos y tienes que, y tienes que, y tienes que. Y la verdad es que no pensamos que me puede tocar a mí muy rápido y que lo que hay después es juicio final. ¿Por qué se subraya la palabra final? Porque no hay otros juicios después de este. Es el final. Y lo que ahí salga es un veredicto donde no hay apelo. Aquí en las justicias humanas, si es que injusticia se pueden llamar, porque hay cada sentencia de juez que tú dices, este juez cambia de camisa y de punto de vista según sea el gobierno que está allá. Agarran uno que estafó o una que estafó todo el gobierno durante sexenios y, pues, bueno, a la cárcel y se acabaron sus bienes. Llegó otro presidente, sáquenla inmediatamente y devuélvanle todo lo que tenía. No existen los juicios finales. Depende del juez. Lo que pasa es que este juicio final es de un juez que conoce punto por punto la vida. Conoce punto por punto las obras. Conoce punto por punto las intenciones y después de esto no hay ningún apelo. Lo que él decida, eso es. Pero viene la segunda parte. La primera parte es tremenda. Se sienta como juez, con el poder, con el set, como rey. Y llamará a todas las naciones. Es decir, nadie se lo puede saltar. No hay enchufes, no hay referencias, no hay apoyos, no hay sostenes. ¿Y qué te va a sostener? Solo una cosa. Lo que has hecho por tu prójimo. Cuando Cristo pueda decir, tú me ayudaste. Pone seis cosas y me llama la atención que sea el número seis. Seis. Seis pasos para llegar al cielo. ¿Por qué pones solo seis pasos si falta un último paso? El siete. Sabemos bien que en la Biblia el siete es el número de la perfección. Porque el séptimo paso lo das tú. Ese es el séptimo paso. Los seis pasos que te llevan son hambre, sed, ser extranjero, desnudo, enfermo y encarcelado. Seis cosas. Seis cosas que piden ser ayudadas. Seis pasos que nos llevan como camino al cielo. Seis pasos que son la substancia de la caridad. Una de estas personas que me tocó acompañar en sus últimos momentos. Luego celebrarle la misa. Tiene una empresa, una industria, ¿verdad? Y quisieron celebrar junto con todos los obreros y trabajadores de esta industria, pues una liturgia para despedirlo. Y este es el evangelio que se lee, porque es el evangelio. Y yo decía, bueno, nos preguntamos, vamos a decir un hombre cualquiera, Pepe, porque estamos en México, o Pancho es igual. Nuestro querido Pepe, que ya nos dejó, se dedicaba a dar de comer a los que estaban en el semáforo, a dar de comer a los que estaban en torno a la catedral de Guadalajara, a dar de comer a los que estaban por allí en la vía del tren, que vienen de Guatemala, El Salvador, etcétera. Probablemente no. Entonces, ¿cómo podemos decir que está en el cielo? Pero se dedicó a dar de comer a todos ustedes que son sus empleados. Pasó muchas situaciones difíciles esta fábrica y nunca la cerró. A todos ustedes les dijo, estamos en la misma barca. Les estoy dando de comer. Diste de comer. Diste de comer. Diste de comer. Creaste puestos de trabajo. Diste de beber al que llegó necesitado y beber es agua de la seguridad de poder llevar algo a su casa para su familia. Había extranjeros allí. Los acogiste también. Y, pues, de los testimonios que dieron. Uno dijo, estuve enfermo y creí que perdía mi trabajo. Y me quedaría solo lo que me daría el seguro social. Y este hombre me dijo, de ninguna manera. Cúrate, esperamos que te pongas bien y vente de nuevo. Y aquí está tu sueldo porque tienes una familia que come. Aquí está tu sueldo porque tienes una familia que come. ¿No les parece que estos son los seis pasos que nos llevan al cielo? Así de simple y sencillo. Ya les he repetido cincuenta mil veces. No te vas al cielo por dos aves marías que rezas distraídamente por la mañana. No te vas al cielo por un gesto así que te parece que te estás espantando moscas de la cara. No te vas al cielo. Te vas al cielo en la medida en que recorras estos seis pasos. Y tú eres quien da el séptimo paso. Les cuento algo que hay en la iglesia de la visitación por allá en El Carem, muy cerca de Jerusalén, donde la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel. Muy bien, hay toda una serie de pinturas muy simples, muy rupestres, digamos. No son de grandes autores. Simplemente son pinturas, alegorías que ayudan al peregrino a colocarse en el momento en que se encuentra. Bien, debajo de la basílica principal hay una pequeña capillita. Y a la salida del lado derecho está representada la virtud de la fe y del lado izquierdo la virtud de la esperanza. La virtud, una mujer de la fe vestida con un vestido color violeta, más o menos moradito, y la esperanza de color verde. Y la gente les digo, ¿y qué falta aquí a los peregrinos que vienen? Pues comienzan a dar vueltas. Pues están las dos virtudes teologales, pero falta una virtud. ¿Cuál es esa virtud que falta? La caridad. ¿Y dónde está? Búsquenla. Pues no está. ¿Por qué al autor se le pasó pintar la caridad? ¿Sí? Al menos así lo interpretó. Porque la caridad eres tú. Mírate en ese espejo. La fe y la esperanza la tienes aquí en esta capilla, en la oración. Pero tú eres la caridad. La caridad no está pintada, no es estática. La caridad es dinámica. Dar de comer, dar de beber, acoger, vestir, visitar. Ahí está. ¿Por qué? Porque en palabras del Papa Francisco, ¿no? Esas palabras que fueron el leitmotiv, que fueron el con que se animó la Madre Teresa de Calcuta a dedicarse totalmente a los enfermos y a los pobres, ¿no? Todo lo que habéis hecho a los demás, a mí me lo hiciste. El Papa Francisco dice, porque el pobre es Dios. La carne del pobre es carne de Dios. Los ojos del pobre son ojos de Dios. El hambre del pobre es hambre de Dios. Y así, si alguien está mal, Dios está mal. Es como un padre, y no es como. Es un padre que sufre porque sus hijos estén mal. De cualquier mal. Sobre todo le duelen los males morales, los males que lo apartan de él. Los males que llevan al infierno. En este texto se subraya mucho la presencia del infierno. Se dice clarísimamente, apartados de mí, malditos. Bueno, pues nos damos cuenta que entonces el Dios cristiano, el Dios de Jesús, el Dios que nos enseñó Jesucristo, no es un Dios extraño. Es un Dios cercano al hombre. Un Dios que, fíjate, me encanta esto, ha ligado la salvación a cosas muy pequeñas, muy cotidianas, muy simples. A cosas que están al alcance de la mano de todos. A veces pensamos que la santidad, no, pues la santidad es para Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del niño Jesús. No, 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 no. Para estos santos irían por aquí en México picudos, ¿verdad? Esos que le echen muchas ganas. Pues fíjate que no. La santidad está hecha de estos seis pasos. Dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, acoger al extranjero y visitar enfermos y prisioneros. También yo decía en esta reflexión que hice con estos señores, bueno, pues alguno de ustedes se preguntará si nuestro querido amigo Pepe alguna vez visitó prisiones. Es probable que nunca. Entonces él no ha cumplido. Dije, mis queridos hermanos, hoy hay muchos prisioneros. ¿Cuántos son prisioneros de sus vicios? Prisioneros de sus miedos? Prisioneros de sus traumas? Prisioneros de su ateísmo? ¿Por qué? Porque su orgullo no les deja moverse. No, y ahí está. Aquí encontramos, por lo tanto, en este Dios que nos revela Jesucristo. Un Dios que de algún modo renuncia a sus propios derechos de hacer valor en esta vida a su potencia, a su poder, exigir a su pueblo y sus derechos los cede a quién? A los pobres. ¿A quiénes son? ¿No? Es una imagen maravillosa. Siempre que predico y que pienso en el juicio final, pues siempre hacemos alusión a que Dios tiene sus archivos por ahí. Te van a pasar la película de tu vida, enterita, en tercera dimensión, donde no se escapa nada. Y yo me pregunto, y casi siempre subrayo a esto, ahí están todos tus pecados, uno por uno. ¿Cuántas veces renegaste de Dios? Lo echaste fuera de tu vida. ¿Cuántas veces te preferiste a ti mismo? Bueno, en los archivos de Dios están todos estos pecados? Qué duda cabe. Pero yo creo que lo que más está en los archivos de Dios no son los pecados, sino los actos de bondad. Eso es lo que está en los archivos de Dios. Cada vez que nosotros nos confesamos, nos arrepetimos de lo que hemos hecho y no importa lo que sea, Dios agarra el archivo y lo quema. Desaparece. Y sin embargo, nunca quema el archivo del bien. El pan que diste al otro, el vasito de agua fresca, las lágrimas que secaste, ¿no? El abrazo de amistad. Eso es. Porque la teología cristiana, la revelación cristiana nos dice que los pecados, una vez personados, están anulados total y absolutamente. Hay mucha gente que no lo cree. Padre, ¿pero cómo dice usted eso? Que no lo cree. Mira, te voy a contar algo. Hay gente que viene a confesarse y lo que dice es, este pecado ya lo confesé. Pero como todavía me está dando vueltas, digo, no me lo cuentes. No quiero saberlo. ¿Pero por qué? Porque tú estás buscando tu propia satisfacción y no tienes la fe total en la misericordia de Dios que ya lo puso en el basurero, que ya lo quemó. Tú lo tienes todavía guardado. Él ya lo quemó. ¿Te parece? Así es. Tus pecados no existen más en ningún lugar, en algún archivo y más o menos en el corazón de Dios. ¿Cuál fue la revelación que le hizo Jesucristo a Santa Margarita María de la Copa? He aquí un corazón que tanto ha amado al mundo y a cambio recibe solo ingratitudes. Y luego sigue, los pecados de toda la humanidad, de la humanidad, son como una gota de agua en la hoguera ardiente de mi corazón de tanto que les amo. ¿Pero qué es lo que pasa? No queremos acercarnos a ese corazón. No queremos ir con ese rey. Domingo, Cristo rey. ¿No? Entonces yo pienso que el argumento del juicio final, más que ser sobre el mal, este pecado y el otro pecado y el otro pecado y el otro pecado, es un juicio sobre el bien. No sale la lista de las debilidades. No. Él no mirará tanto la cizaña en el campo, sino lo habéis hecho a mí. El vaso de agua, el pedazo de pan. No. El calzado, la medicina. Lo habéis hecho a mí. Ahí está. Ahí está. Y cuando dice a los condenados, apartaos de mí, maldito Sidal, fuego eterno. No. No les dice por tales pecados que hicieron. Les dice, ¿por qué no me diste de comer? ¿Por qué no me diste de beber? ¿Por qué no me visitaste? No. No dice que habéis hecho mal a los pobres, los habéis maltratado, agredido, humillado, golpeado. No les dice nada de eso. En las palabras del rey es, no lo habéis hecho a mí. Y aquí entramos todos, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces vemos situaciones de hombres con tanta dificultad, con tanto sufrimiento y decimos, a mí no me toca? A lo mejor este es dinero para drogarse. No, yo ya lo conozco, está haciendo finta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos parte de esa trinchera, de esa fila de hombres indiferentes al sufrimiento. Y repito, no te fijes solo, no solo, también fíjate, pero no solo en el que está en el semáforo en el que acaba de llegar de Centroamérica. Yo creo que hay muchos hambrientos de amor y de comprensión, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestros amigos. ¿A cuántos de ellos les has llevado la fe? Esta mañana he celebrado una eucaristía por una persona que ayer me llamó su hermano, que estaba afuera y dice, ¿puedes ir a darle los santos óleos a mi hermano que está en fin de vida? Yo digo, qué padre, qué hermoso tener un hermano que se preocupe de tu vida eterna, que se preocupe de tu alma, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos, nos está llegando casi el tiempo de nuestra querida familia Fanflix. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué estoy haciendo por mi hermano? Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? A Caín. Caín que se quería despreocupar de su hermano. Pues a todos los que no se preocupan de ese hermano, les dice, lejos de mí, lejos de mí. Terrible sentencia, ¿verdad? Para el último momento de la vida. Muy bien, pues la bendición a los amigos, ¿verdad? Al final de la vida. Así dijo los santos San Juan de la Cruz, al final de la vida nos examinarán del amor. Hay por ahí una alabanza que muchísimos cantan, nos gusta muchísimo, ¿no? Al final de la vida nos van a examinar del amor, no del pecado, nos van a examinar del amor, ¿no? Que la falta de amor se hace pecado, pero el objetivo no es el pecado. Vamos a dar la bendición para la familia de Fanflix, que en este momento nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre, que Dios los bendiga. Que así sea. Muchísimas gracias a la familia Fanflix. Recuerden, hay que fortalecer esta plataforma. Seamos muchos los suscriptores para que tenga el tamaño que tiene que tener una plataforma que se preocupa de dar contenidos aspiracionales, positivos y propositivos para que entren a la mente y al corazón de todos los miembros de casa. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, todos nutriéndonos de lo que vale la pena. Gracias Fanflix.mx. Y nosotros seguimos con todos ustedes que están en contacto cada martes, porque saben que está aquí el Padre Nibardo y de muchos sitios en Estados Unidos, Centro Sudamérica, Europa, de muchas partes, se juntan con nosotros para meditar el evangelio del próximo domingo. Les agradecemos enormemente. Tengo aquí varias llamaditas y comentarios que voy a tomar para que el Padre nos dé algunas respuestas a aquellos que tienen inquietudes. Me dice Pepe Fernández, que lo queremos tanto. Buenos días, un gusto escucharlos. Dios les bendiga y gracias, Padre Nibardo, por su evangelización en el retiro pasado. Me dejó mucha tarea, dice Pepe. Un abrazo, Pepe. Imelda, mi hermanita. Buenos días, Padre Nibardo. Gracias por todo. Les pido oración por mi esposo. Se quedó sin trabajo. Quiero ser fuerte para darle palabras de aliento, que confiemos en Dios. Saludos cordiales y bendiciones a cada uno de ustedes desde Los Ángeles. Imelda, un fuerte abrazo. Es una realidad que muchos están enfrentando hoy, pero es una realidad que nos va a permitir conocer el poder de la providencia divina. Al final, nos damos cuenta que en manos de Dios todo lo tenemos. Te abrazo muy fuerte. Carmen, Padre, una duda. ¿Cómo la Iglesia sabe que existe el purgatorio? ¿De dónde salió eso? Muy buena pregunta, porque como tú se hacen todas esas preguntas, ¿verdad? Son preguntas muy simpáticas. ¿De dónde salió eso? Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién se lo inventó? ¿A quién se le ocurrió? Mira, las enseñanzas de la Iglesia tienen fuentes, son sus fuentes las enseñanzas de la Iglesia. Y la primera fuente es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Entonces, toda la doctrina de la Iglesia está a partir de la doctrina revelada y luego la tradición, ¿verdad? Que la tradición es una fuente. Ir a nuestras propias raíces. Desgraciadamente, nosotros ya no tenemos mucho apego a la tradición. La tradición es fundamental, ¿verdad? Hay muchas familias que no saben ni quiénes son los abuelos ni tatarabuelos. No saben cómo se llamaban, ¿verdad? No conocen ni siquiera a su propia familia, porque esto es tremendo. No conocen a su propia familia. Para todos es nota esa, pues, jueguito que se hicieron en Navidad por ahí, ¿verdad? Que estaban eliminando, haciendo preguntas. Bien, pero no se conocen. Las raíces son muy importantes. Bueno, las raíces de nuestra fe, ¿cuál es? La Sagrada Escritura. ¿Y dónde está el purgatorio? En la Sagrada Escritura. Tú vas al libro de los Macabeos y, pues, dice, vamos a hacer una colecta para hacer ofrendas por los que han muerto y que esas ofrendas sean aplicadas para que Dios perdone sus faltas, ¿no? Bueno, pues, ahí están. Vamos a recoger ofrendas para ofrecerlas, ofrecerlas. Pues, ahí está la base escriturística. Muy bien. Y luego dije... Padre, tal vez sea útil también. Hay un pasaje en el Evangelio cuando Cristo habla de los invitados a la boda, a la fiesta, invita a la fiesta, pero como no llegaron, dije, vayan al camino e inviten a todos, que todos vengan. Todos van, pero cuando llega el maestro a la fiesta, el rey, dice, este que no está vestido de fiesta, debe salir, ¿no? Y nosotros interpretamos como que ese vestido para entrar al cielo es la santidad. Muchos de nosotros no somos santos cuando nos llaman a cuentas. Nos falta limpiar muchas cosas. Entonces, asumimos que hay un periodo de purgatorio para ponernos el vestido con el cual entrar al cielo, ¿no? Un periodo donde purgar lo que nos queda para estar completamente limpio, si no, no entramos al banquete. También ese pasaje se puede usar con esa interpretación, ¿no? Sí, sí. Y hay otros pasajes, pero los más clásicos... Macabeos. Los clásicos son estos. Luego ya la reflexión etológica te lleva fácilmente. A ver, al cielo no se entra manchado. Algo de culpa llevamos. Entonces, hay culpas mortales y culpas veniales. Las culpas mortales como tales de lo que no te arrepentiste, pues evidente que te llevan a la muerte eterna y es lo que acaba de decir Cristo en el Evangelio. Apartados de mí, maldito, no quisiste arrepentirte, yo te ofrecí siempre las posibilidades. Pero están también las culpas veniales. Es decir, cuando, pues, por debilidad humana, por cosas que no están nosotros, no podemos entrar al cielo sucios. Este es el punto. Tenemos que llevar el vestido de bodas. Entonces, ahí está otra fuente de reflexión que tenemos que pasar por un tiempo de purificación. Y, por cierto, para Carmen, el libro de Macabeos no lo tienen muchos libros, muchas Biblias cristianas. O sea, este pasaje no está ahí, ¿verdad, padre? También eso es importante. Muchos hermanos nuestros cristianos no aceptan la existencia del purgatorio y, entre otras cosas, no tienen esta lectura en sus Biblias. Así es. Y entonces, por lo tanto, se están privando de muchas cosas. ¿Cómo no tienen la carta de Santiago para la unción de los enfermos? ¿Por qué? Pues porque llegó un señor y dice, me estorbo y la quito. Entonces es el nuevo canon. Cada uno, cada maestrillo con su librillo, ¿verdad? Cada maestrillo con su librillo. Pues ellos quisieron quitar varios libros de la Biblia, así como con el poder que les vino no sé de dónde, pero lo quitaron. Bueno, pues no está. Bueno, también está Lilian Morales, que dice, buenos días, padre Mibardo, gracias por sus sabios consejos que forman tan amena y agradable de hacernos ver las cosas. Fue una gran dicha poder escucharlo en el retiro. Dios lo bendiga y a todos los que hicieron posible este lindo retiro. Gracias, Lilian. Un fuerte abrazo. Helen me dice, qué gusto, ya es martes, siempre espero este día con ansias escuchar al padre Mibardo, que Dios te bendiga. Elena me dice, hoy le dije adiós. No sé qué día fue cuando escuché al padre Lupita, pero me gustaría escuchar su predicación. Y me llegó un mensaje de Valora y estaban ustedes. Bendito sea Dios, porque a través de ustedes puedo escuchar a Dios. Bendiciones a todos. Elena, qué bonito lo que nos dices. Un abrazo. Margarita, Dios perdona todo, entonces todos vamos a ser salvados. ¿Cómo hacer que pague un hombre que es malo aquí en la tierra? ¿Qué le decimos, padre? Bien, son las típicas preguntas que ponen en aprietos al pobre padre porque dicen, ah, esto no estaba en los libros de teología, ¿dónde? ¿Qué cosa me invento para responder? Lo primero que nos viene a la mente es que los ojos de los hombres son muy distintos de los ojos de Dios. Y esta es la gran ventaja que tenemos por otro lado, no para cruzarnos de manos, ni para decir, bueno, pues Dios es bueno. No, Dios es bueno, pero no bonachón, ¿verdad? Hay otro pasaje del Evangelio muy importante, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Muchas veces estas personas que no tienen idea, y yo he conocido más y alguna, que este uno que conocí que era el desastre total, narcotraficante, mató gente. Bueno, no sigo porque todo lo que te puedas imaginar, todo lo hizo. Hasta se metió en satanismo, y dentro del satanismo, lo peor que te puedas imaginar. Y un día fue tocado por Cristo. Y tú dices, ¿quién lo tocó? Este nunca fue en retiro. No se puso a hablar con una persona que organizaba retiros y encuentros y no sé qué. Nada. Simplemente se dio cuenta. Me estoy condenando. Cosa que escuchó de chiquito en el catecismo por allá, ¿verdad? De su abuelita y del cura del pueblo. De chiquito, porque luego en el adolescente, porque fue abandonado de sus padres, golpeado por el padrastro, abandonado prácticamente de su madre. Tuvo que irse los últimos años de la primera adolescencia a vivir con la abuela. Nadie lo quería porque era un verdadero desastre. Pues claro que era un desastre. No tenía una gota de amor. Y como no tenía amor, pues bueno, se hizo un desastre. Pero Cristo lo agarró y lo salvó. Y bueno, se hizo un predicador de Jesucristo. Entonces, todo lo que vemos los hombres, no sabemos qué hay en el corazón ahí. Cuánto sufrimiento hay. Y por eso el demonio se aprovecha de ellos. Pero Dios, aquí está, es donde yo me apoyo para decirte la respuesta. Dios no hizo ningún corazón malo. Ni uno solo. Él los hizo todos buenos. Y espera que se vean, se revean otra vez, ¿verdad? Y si quieres tener una experiencia de hombres arrepentidos, más o menos, donde hay bastantes, vete a visitar una casa. Vete a visitar una casa. Y escuchas solo cosas que tú dices, ¿cómo? Te pongo un ejemplo rápido. Un grupo de misioneros de los que llevamos nosotros fueron a las Islas Marías. Casi nada, ¿verdad? Donde están los más buenos, los santos, ¿verdad? Los que ya están en la puerta del paréntesis. Y uno de estos misioneros dijo, yo vuelvo aquí. Y al año siguiente eligió otra vez ir a las Islas Marías. Pues yo había hecho amigos ahí. Y yo uno de esos amigos le dijo, oye, ¿por qué vienes tú a perder tiempo aquí con nosotros que no valemos? Y ahí las palabras en las Islas Marías son tan calculatorias. Que no valemos absolutamente nada para nadie. Gente que no se siente querida, no se siente amada, no se siente estimada. Están esperando solo la muerte. Solo. Bueno, ¿por qué vienes tú? Y este le dijo, porque veo en ti a Cristo. Y tú tienes un alma que salvar. Y si yo te puedo dar una mano, pues fíjate qué padre, ¿no? Bueno, pues este hombre, los tres días después, porque allí se pasaban quince días, dijo, si yo algún día salgo de aquí, quiero ser como tú. Nunca creí yo que siempre había dicho que si vuelvo a salir, yo vuelvo a matar gente, yo me vuelvo a meter al narco, yo me, porque ahí es donde está la cosa, me ha agarrado. Pero si yo salgo, voy a hacer eso. Y le dijo, después de conocerte, que vienes tú a perder tu tiempo. Aquí, con gente que no valemos nada, entiendo que hay un Dios que nos ama. Si yo algún día salgo de aquí, quiero ser como tú. Dedicarme a predicar a Jesucristo. Ahí tengo respuesta, no sé qué más decirte. Sí, Margarita, nosotros no podemos ser jueces. Fíjate, hay otra, hay una película que te recomiendo. Es un libro, si te gusta leer, léelo. Si quieres ver la película, hazlo. Es de nuestros hermanos cristianos, pero tiene grandes verdades respecto a que solo Dios puede juzgar. Se llama La Cabaña. Es muy conocida y vas a ver, hay una escena dentro de la película donde el hombre que está herido, que está lastimado, que quiere justicia, humanamente se le comprende al 100%, se va al trono de Dios y conoce el trabajo de Dios. Es precioso y te ayuda, te da respuestas, Margarita. No somos jueces, solo Dios conoce el fondo de nuestros corazones, nuestras historias, nuestras intenciones. Y por eso Dios, que nos conoce tanto, nos pide a todos perdonar, que tengamos también la humildad de pedir perdón. Y Dios perdona a todo el que se arrepiente, porque el pecado contra el Espíritu Santo es el único que Dios no puede perdonar. O sea, tú en libertad, en vida, tienes que decir, sí, Señor, te amo, te reconozco y te pido perdón. Si no lo haces, pues ese es el único pecado que no se puede perdonar. ¿No es cierto, Padre? El Padre. Sí, definitiva, el pecado contra el Espíritu Santo no es, ¡ah, qué desgracia el Espíritu! No, el pecado contra el Espíritu Santo es orgullo puro. No necesito de Dios. Y entonces, eso lo dices de muchos modos. Uno, yo no peco. Por lo tanto, toda la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, inútil para mí, porque yo no tengo pecados. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque no dejas que guíe tu conciencia. El justo peca siete veces al día. Tú estás diciendo que no lo tienes. Por lo tanto, la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo no te sirven para nada. Pecado contra el Espíritu Santo. Yo no creo esto y lo otro y lo otro y lo otro y me hago una fe a mi medida. No voy a meter aquí todos en el mismo costal, ¿verdad? Pero es pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Negarse a tener necesidad, reconocer que tengo necesidad del auxilio divino para mi salvación eterna y creer que soy autosuficiente o porque no tengo pecados o porque yo no le hago nada a nadie o porque yo necesito de Dios o porque todo esto es puro rollo de curas, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? En el fondo no están diciendo otra cosa que me resisto a la acción de Dios y no hay cosa peor, y esto es muy típico, resistirse a la acción de Dios. Todos somos especialistas en la resistencia. No resistimos a la gracia, no resistimos a las cosas buenas, no resistimos a la llamada de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a los ejemplos que te llegan, porque te llegas de donde quieras, ¿verdad? Eso es muy importante. Tienes tu micrófono apagado, Lupita. Muchísimas gracias, padre. Me dice Alejandra Medina. Buen día, padre Nibardo. Gracias por el encuentro. Fue muy hermoso y me ha ayudado a darnos guía para ser mejores hijos de Dios. Excelente experiencia. Dios le bendiga. Ramiro, ojalá todos los patrones sean buenos como el señor que mencionó cuando tenemos patrones que son injustos. Hay que orar por todos. Qué bonito, qué bonito, de verdad, llegar así al final de la vida. Tere Larios, ¿cuál Biblia me recomienda, padre? ¿Cuál es mejor para leer? Mira, una que es muy buena, yo la recomiendo siempre. Bien, corrijo un poquito. La Biblia no es para leer. La Biblia es para gustar, para meditar, para hablar con Dios. Bien, no solo lectura, te entiendo, pero es muy importante. La Biblia, yo me acerco a la palabra de Dios. Entonces, como siempre, tenemos mucho que aprender de los demás. Los judíos no permiten a un niño que toque la Biblia. No enseñan la Biblia a los niños. Tienen enseñanzas, pero no pueden tocar por el respeto tremendo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia es palabra de Dios. La Biblia de Jerusalén es muy buena Biblia, muy buena Biblia, completa, y lo bueno es que tiene páginas introductorias a cada uno de los libros. Y entonces va sobre terreno seguro. Esa es la que yo recomendaría. Muy bien, está Lolita Montoya que nos dice, las verdades escatológicas, qué importante tomar conciencia de nuestra condición humana y nuestro destino a la presencia de Dios, practicando las obras de misericordia. Bien, Lolita. Chulica nos dice, padre, ¿qué pasa con aquellas personas que hacen muchas obras de caridad, pero siguen pecando? Pienso incluso en aquellos que tienen una buena fortuna, pero de origen nada claro. Y que son quienes tienen dinero para hacer obras de beneficencia. Bien, aquí dos cosas. La primera, pues Dios no va a bendecir ninguna obra que venga de procedencia muy dudosa, ¿verdad? Y el ejemplo más claro está Jesús en el gasofilacio del templo. Cuando aquella anciana metió dos moneditas y dijo bien claro, ha dado más que todo. Más que todo. Por lo tanto, los ojos de Dios no es tanto la cantidad de lo que da, sino la calidad del amor, la donación, la generosidad, esto que casi nunca hablamos, la generosidad. Ser generosos. Y ser generoso no es la cantidad. Si no tengo cien, pues no tengo cien. Aquella mujer tenía veinte centavos o dos pesos, dos moneditas. Y Cristo llama la atención de sus discípulos para que aprendan a juzgar con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres. Es que nosotros juzgamos con los ojos de los hombres. Desde luego que por muy buenas obras que sean de caridad, no es caridad. Llámele lo que quieras, pero no es caridad. La caridad es amor y no puedes con una mano dar gocachetada sin matar gente y con otra mano decir que arregla su iglesia. Con todo respeto. Algunos de ellos, de gente que anda en esta mala vida, pues son así. Yo recuerdo cuando fui a Colombia la primera vez, el señor Pablo Escobar daba la pensión a todos los ancianos, ¿verdad? Pero luego mandaba a sus hijos al crimen y los mataba. Y entonces, ¿dónde está? Es una contradicción. Es una contradicción. Y como te digo, ayudaba a las iglesias a decir, ah, pues necesitan arreglar el atrio y tal. Pues, ¿de dónde venía todo eso? En realidad, los ojos de Dios lo que importa es el corazón. Por eso dice, el hombre ve las apariencias, Dios mira el corazón. Y donde hay un buen corazón. Luego, me gustaría también pensar, a lo mejor, ¿qué es eso? Uno que jala dinero de mala procedencia y luego dice, pues voy a hacer una obra de caridad. Ojalá que en el ejercicio de la caridad se convierta. Y eso es lo que nos toca a nosotros rezar. Ojalá que esté haciendo ejercicio de caridad, se dé cuenta que se tiene que convertir. ¿Por qué no? Dios se lo puede conceder. Y eso es lo que le vamos a pedir. Al menos creo yo que podemos verlo, no con el ojo totalmente negativo, sino qué hay de bueno en esto. Por lo menos ya está haciendo algo. Bueno, pues ojalá llegue hasta el final. Se convierta. ¿Verdad? Se convierta. Ahí está. Hay que acordarnos que el mes de noviembre es un mes especial para orar por las almas del purgatorio. Nos preguntan Mari López Padre, ¿entonces todos vamos a pasar por el purgatorio? Pues si me permites decirte que sí, menos unos. ¿Sabes quiénes son esos unos? Los mártires. El mártir que derrama su sangre por confesar a Cristo va directo al cielo? Porque el mártir es como un bautismo. El martirio se llama bautismo de sangre. Y es como recién bautizado. Y el bautismo borra todo, absolutamente todo. Si el mártir tiene un bautismo de sangre, ¿qué fue el que dijo Jesucristo? Tengo que recibir un bautismo y cómo me siento anhelante hasta que se cumpla. ¿Cuál bautismo? Que no lo había bautizado ya San Juan Bautista allí en el Jordán. Sí, ya lo había bautizado. Entonces, ¿qué bautismo hablaba? Estaba hablando del martirio. El mártir directo al cielo. Todos los demás, creo que un poquito de tiempo nos vamos a echar ahí. Por eso la iglesia nos ofrece en varias ocasiones y en este mes de noviembre por los difuntos, ¿verdad? Lo que se llaman indulgencias plenarias. Y hay que estar listos, como por decir, es el buen fin del cielo. Hay que agarrar el buen fin del cielo. Indulgencia plenaria. Ni siquiera rebaja del 40%. Total y absoluto. Indulgencia plenaria. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Alguien me pregunta, ¿cómo me contacto contigo? Rebe abrió una dirección en Skype. Ahí podemos estar en contacto vía Skype. La dirección es Valora Asesoría Lupita Venegas. Valora Asesoría Lupita Venegas. Dirección en Skype. Ahí podemos estar en contacto. Tengo citas todavía con varios de los que estuvieron en el retiro. Las vamos a ir desahogando de acuerdo a cómo las agendamos. Y ahí estoy a sus órdenes vía Skype. Valora Asesoría Lupita Venegas. Bueno, muchísimas preguntas, padre. Claudia, padre, mi hijo falleció de cuatro añitos en marzo de este año. ¿Él también pasará por el purgatorio? Absolutamente no. Es inocente. Todavía no tiene uso de razón. No ha manchado su alma. ¿Acaso dijo cosas que, pues, espero que no haya aprendido de ti las malas palabras, porque eso es grave, ¿verdad? Pero ni siquiera él es el culpable. Tú vas a hacer el doble de tiempo en el purgatorio si escuchó de tus labios malas palabras y él las respondió. Por eso no digo que esté en el infierno. Ojo, los niños no tienen todavía el uso de razón. Por lo tanto, no tienen plena conciencia, pleno conocimiento. No tienen el pecado como tal. Todavía no han entrado. Así es que murió a los cuatro añitos. Está en el paraíso. Dile que rece por ti para que des buen ejemplo a los que quedaron. ¿No? Muy bonito. Otra persona nos dice cómo poder escuchar a Dios en el Santísimo. ¿Qué recomendaciones, padre? Mira, no es solo en el Santísimo. Escúchale todo el día a las 24 horas. En el Santísimo es el momento en que te recoges, en que te pones en contacto con Dios, mientras que si andamos en la calle tú y yo, pues lo sabemos, nos cuesta mucho escuchar. Pero fíjate que Dios no se enoja por eso. Y no está esperando solo hasta que tú estés en la total recogimiento, exprimiendo el cerebro. ¿Cuántas veces nos llegan voces de Dios por un ejemplo de una persona, por una palabra de alguien, alguien? Algo que tú ni siquiera te esperabas. Ahí está hablando Dios. Tú cuando vas al Santísimo, ¿cómo hacerle? Recoge tu alma, ponla en paz, entra dentro de ti mismo, apaga el celular, apaga el celular, deja el Facebook, déjalo, déjalo. No te va a llamar Putin ni Biden, ni siquiera. A lo mejor el Papa Francisco sí, pero de los demás ninguno te va a llamar. No eres tan importante. Que te llames solo el Espíritu Santo, ¿ok? Y nunca te va a llamar por el celular. Te va a llamar por tu conciencia. Conciencia no en el sentido negativo de la palabra, sino lo más dentro de ti mismo, dentro de ti. Te va a llamar ahí. Si es que cuando tú estás con Cristo, aunque no escuches nada, no sientas nada, no veas nada, tú solo di, Señor, yo creo que tú estás ahí y tú me ves. Eso decía el campesino de Ars, ¿no? Le decían, ¿por qué te pasas una hora en el Santísimo? ¿Qué haces? ¿Qué le ve? Tan simple como eso. ¿Acaso no es el gesto de los enamorados? Yo lo veo y él me ve. ¿Qué es lo que queremos con la persona amada? Verla. Verla. ¿Qué es lo que queremos con la persona que no amamos y detestamos? No volverte a ver en el resto de mi vida. ¿No? Entonces ahí tienes el amor y el odio, el amor y la indiferencia. ¿Qué es lo que quiere Cristo darte? Muchas ideas, mucha teología, mucha... No, Cristo quiere darte su amistad, su amor, su cercanía, y eso lo tienes en la medida en que le aceptes. Pero date cuenta que está ahí. Te paso un tip. Yo tengo un amigo, lo estimo bastante, no lo entiendo muchas veces, pero lo estimo bastante, ¿verdad? Se llama Agustín de Hipona, vivió en el siglo IV. Y tiene esta frasecita, ahí te va, ¿no? Por eso lo estimo, porque siempre me saca de onda. Dice, yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. Yo te buscaba en las cosas, pero tú estabas en mi corazón. ¿Cuáles son las cosas? Pues con todo respeto, el librito de oraciones, las poesías, el repetir, los rezos. No que no reces, el rezo te prepara, pero luego dale tiempo para que se sedimente. Si no esa experiencia de mi amigo Agustín, no la vas a tener. Yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. Mira tú dónde andabas. Ahí está Dios. Esto es lo que te podría decir. Padre, le agradezco en el alma que nos acompañe. Se quedan muchas preguntas, pero hermanos, amigos míos, síganos. Estamos todos los martes juntos meditando la palabra con el Padre Nibardo Quesada en punto de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Les abrazo fuertemente, nos vamos ahora preparando para rezar el ángeluz. En el ángeluz ponemos todas sus intenciones. Algunos de ustedes han pedido por su esposo, por sus hijos, por una enfermedad, alguna necesidad que tiene su corazón. Las ponemos a los pies de nuestro Señor en nuestra misa diaria, en nuestra visita de hora de adoración, todos los días a las cuatro, y también durante el rezo del ángeluz, pidiéndole a María, Madre Poderosa, Omnipotencia, Suplicante, que ella interceda por todos ustedes. Padre Nibardo, le agradezco en el alma y nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite, ¿vale? Que Dios los bendiga. Hasta luego. Nos vemos familia. Esto fue Desde el Corazón.